Bueno, pues el tema de Uber se ha puesto definitivamente muy interesante en Guanajuato después de que el gobernador declarara que las normas en la entidad no permitirían abrir este tipo de servicio de transporte y que él no quiere modificar esto porque cree que hay que conservar empleos y que deben mantenerse las empresas actuales. Esto ha seguido levantando polémica, empresarios le han pedido al gobernador que considere esa postura, lo cual resultará inevitable a la larga, la cerrazón y este proteccionismo desde el gobierno para impedir nuevas formas de hacer negocios y de dar servicios que llegan de la mano de nuevas tecnologías, pues es inevitable aunque a los políticos no les guste. Hoy Denise Hernández, mi compañera aquí en Zona Franca, estuvo trabajando el tema porque hay también ya reacciones de quienes serían los principales damnificados si un concepto como Uber empezara a funcionar en nuestra entidad. Denise, bienvenida. Gracias, buenas tardes, así es. El día de hoy Línea Dorada convocó a una rada de prensa, fue su presidente José Luis Guerrero Mendoza. A ver, es una empresa, es un sindicato, ¿cómo ves? Es una asociación civil. Asociación civil. Es una asociación civil que reúne, me parece, alrededor de 500 taxistas que operan en la ciudad de León. Al menos aquí en León son 500 taxistas. Y bueno, lo que… Y está en otras partes del estado. Sí, me parece que es una asociación estatal. Y la cosa es que hoy se oponen a la llegada de Uber, me parece que es ya inminente la llegada de esta empresa, pero ellos se oponen y mencionan diversas razones para hacerlo y pues pintan sus motivos y aseguran que se corren diversos riesgos si la empresa llega a establecerse en la entidad. Si podemos… Bueno, que Uber no es propiamente una empresa como tal. O sea, la aplicación que se maneja en los teléfonos celulares probablemente esa sí sea desarrollada por una empresa, por un empresario de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero la forma de funcionar es otorgar esta aplicación para que, por una parte, propietarios de automóviles emprendan su propio negocio basados en la capacidad que les da esta aplicación para relacionarlos directamente con sus clientes y los clientes tengan una base de datos de prestadores de un servicio y se da una relación directa sin intermediación. Así es. Efectivamente, si existe un operador, si existen oficinas, si existe un lugar en donde Uber pues opera, válgame la redundancia. Pero pues finalmente lo más importante, como funciona, es la aplicación misma. Y esto, la gente de línea dorada, lo ve curiosamente como un riesgo para el usuario. ¿Si podemos poner, por favor, el segundo inserto que mandamos? Vamos en esa tesitura y así lo vemos. ¿Qué riesgos más tiene? Pues la clonación de tarjetas, la extorsión por conocer la identidad del usuario, choferes no son identificados, es una empresa extranjera fantasma que no la puedes tener físicamente ni con quien puedas en un momento dado presentar una denuncia, a lo contrario que nosotros aquí estamos visibles y podemos corregir y enmendar los errores que se vayan visualizando. Que son vehículos particulares que no garantizan el seguro del viajero. Muy delicado. No invierten, hacen socios y hacen dinero a costillas de otros, se los decía hace un momento. El riesgo pues es latente de que se quede claramente la inseguridad por carros particulares. A contrario de los hoy que prestamos el servicio de manera regular, que quede claro, somos vehículos totalmente identificados, debidamente regulados por la ley y el reglamento de tránsito y transporte. Somos sujetos a antidoping, aquel que se le ha detectado tomando sustancias psicotrópicas o de alguna otra droga. Se le manda, según el grado, se le manda a una capacitación, a una rehabilitación y así sucesivamente. Y si es muy grave, pues ya se le quita por sí la licencia y no puede seguir prestando el servicio. Somos choferes capacitados que traemos el tarjetón a la vista y que ustedes pueden denunciar en tiempo y forma, ya sea a su organización o a gobierno del Estado. Entre otras muchas cosas que ustedes conocen, eso es lo más trascendente. Bueno, José Luis Guerrero, el secretario general, presidente de línea dorada. Se están poniendo las pilas, ojalá el servicio mejore, pero bueno, pues lo que dice no tiene mucha razón, ¿no? Pues es muy curioso porque a pesar de que están ellos pintando a Uber pues como el malo de la película, están intentando hacer algo similar a lo que hace Uber. José Luis Guerrero hoy sale y presenta pues su plan de contingencia, presentan una aplicación que se baja directamente a través de la App Store, no sé cómo se llama en Android, pero se llama línea dorada justamente. Están presentando esta aplicación. Lo que dice él es que funciona de manera similar a la de Uber, no funciona a través de tarjeta de crédito, como sí lo hace la de aquella empresa extranjera. Y te cobra directamente la tarjeta de crédito, no te va midiendo la distancia, como lo hace la aplicación de Uber efectivamente. Lo que menciona José Luis Guerrero es que tienes que hacer un acuerdo con el taxista para que él te cobre. Otra vez vemos las tarifas arbitrarias como han estado desde hace un buen tiempo, pero lo que propone también es la aplicación de un taxímetro, bueno la implementación de los taxímetros, que bueno es muy curioso porque finalmente es algo a lo que se habían opuesto durante años. Uber todavía no entra, pero ya los está haciendo cambiar su modo de operar. Y bueno, ¿ya presentaron coches nuevos o son los mismos coches de siempre? Menciona que son autos recientes, de modelos recientes. Y bueno, lo que dice es que ya, palabras literales, ya sus choferes no traen los cabellos largos ni traen tatuajes, ya están según él más presentables, menciona. Y pues con esto ellos pretenden darle un mejor servicio. Él dijo él mismo a la gente VIP, así los nombró. Deberían dársela a todo el mundo. ¿Manda usted? Deberían dársela a todo el mundo. Justamente ellos dicen que ahorita tienen… Ya es un primer triunfo de las nuevas tecnologías y las nuevas aplicaciones, ¿no? Sea Uber, sea… hay otra… Pues desde que se abren a la utilización de un taxímetro y al establecer una tarifa fija que como sabemos es uno de los grandes reclamos de la ciudadanía el que… Mejorar su servicio. Justo, pero también el que establezcan tarifas más accesibles. Aquí tengo ya línea dorada en efecto. Se puede bajar el celular. Está en la… Está en la App Store. Y aquí viene pedir taxi. Bueno, pues hay que probarla a ver qué tal funciona. Ojalá funcione bien. El tema es que Uber trae más… una revolución todavía más profunda que es esta superación de la intermediación. O sea, línea dorada no deja de ser una agrupación que ha recibido beneficios de los gobiernos panistas en materia de concesiones, que debe favores, que se genera una simbiosis corporativa entre gobiernos, partidos políticos y en este caso una empresa o una asociación, ¿no? Hay que hacer mención de eso. Justamente José Luis Guerrero agradecía al gobernador las palabras que dio la semana pasada cuando pidió que el dinero o los trabajos se quedaran aquí en Guanajuato, cuando se opuso justamente a la llegada de Uber. En unos minutos más mi compañera Carmen Pizano va a reportar lo que mencionaba el secretario de Gobierno el día de hoy cuando dijo que el gobierno del Estado no está completamente cerrado a la llegada de Uber, pero que sí les pediría que se ciñan a las normas locales. Hay que ver todavía cuáles son las modificaciones que se hacen en la ley de tránsito del Estado. Y por último, José Luis Guerrero le responde a los empresarios y les pide no quitarles el trabajo a ellos, sino establecer un diálogo para conocer cuáles son las necesidades que el empresariado local tiene y esto con la finalidad de atenderlos. Si podemos escuchar, por favor, el primer inserto que mandamos. Muchas gracias. Decirles a la ciudadanía y a los empresarios, no se trata de quitarle el pan a unos para dárselos a otros. Se trata de analizar cuáles son las necesidades y que nosotros, las organizaciones, hagamos lo propio para corregirlas. No se trata de querer tapar el sol con un dedo, queremos que no haya ilusos para que después no haya desilusionados. Queremos señalar muy puntualmente cuáles son los riesgos de que entre Uber a nuestra ciudad y a nuestro Estado. Uber es una empresa, como ustedes lo saben, de calidad extranjera, donde sus ganancias se irían al extranjero desde luego. Bueno, eso ya lo había dicho de alguna manera. Y nada más mencionar que también Taxitel hoy sale publicado en el Heraldo que Taxitel Fernando García Murguía, perdón. ¿Quién no te quiere contestar el teléfono? Justamente, es a lo que iba el director de Taxitel, pues también, ¿cómo se dice? Reprobó, perdón. Se pronunció. Reprobó, perdón, la llegada de Uber a León. Él menciona que también se va por el lado de la seguridad, menciona que provocaría pues inseguridad en la ciudad. Hay que decir que nosotros… Qué barbaridad. Nosotros ayer intentamos dialogar con el líder de Taxitel, el director de Taxitel, quien lamentablemente me colgó el teléfono. Entonces, dijo que no conocía a Zona Franca, que no quería hablar con nadie de Zona Franca, colgó el teléfono y no nos dio la oportunidad de dialogar con él y conocer su postura, pero hoy en el Heraldo sí aparece y pues finalmente se pronunció en contra. Y hay que decirlo también, perdón, Taxitel tiene más de dos años operando los llamados taxis ejecutivos, que como también ha denunciado en incontables ocasiones José Luis Guerrero, no cuentan con los permisos estatales. Para empezar, están funcionando como funcionaría Uber, no más que con tolerancia de la autoridad y ya no quieren dejar la tolerancia. Y sin la tarifa establecida como lo hace Uber. Bueno, vamos a ver, a esto todavía le falta mucha polémica, mucha discusión y es algo inevitable porque está ligado al cambio en la forma de consumir servicios de los ciudadanos. Quien va a la Ciudad de México y usa un auto de Uber, regresa y dice, uy, ¿por qué no hay esto en León? Sí, 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 así es. Denise, muchas gracias. Seguiremos atentos a este tema. Vamos a una pausa y vamos a platicar con el nuevo secretario de Seguridad Pública de León.